...final de las elecciones de ayer, día domingo. La sorpresa termina siendo Bolsonaro. Lo de Lula, yo creo que ha sido una performance muy buena. De hecho, está dentro de los parámetros de lo que se esperaba. Algunos hablaban, traduciéndolo a la política argentina, si Ciro Gómez había sido el randazo o no de Lula da Silva, en el sentido de que le faltó muy poquito a Lula. Claro, nada, un punto y medio. Estamos hablando de poco, más de un millón y medio de votos, para un poco por ahí, más o menos. Evitar el balotaje, ¿no? Para evitar el balotaje. Porque no llega al 50%, termina con el 48.3. 48.4. 48.4. Contra el 43.2. ¿Demasiado para Bolsonaro, quizás, en el número final? ¿No se esperaba ese número de Bolsonaro? Yo creo, nuevamente hay un fracaso, podríamos decir, por poner algún nombre por parte de las consultoras. Yo no creo en ese fracaso de las consultoras. Yo creo que hay tendencias también. Yo creo que los números estaban, sobre todo interpretando esta polarización tan marcada que se ha dado. Estamos hablando de que entre los dos primeros candidatos teníamos alrededor casi el 92% de los votos emitidos. Y en el otro, en ese 8%, que pasa a ser clave ahora, ¿qué hay? En ese 8% tenemos, en segundo lugar, a Tebet, que es la candidata de centro derecha, una senadora, que saca 4.2. Y después tenemos a Ciro Gómez, que saca 3 puntos. Yo creo que el voto de Ciro Gómez es un poco más trasladable que el voto de Tebet. O sea, vos decís que el voto de Ciro Gómez puede ir hacia Lula, no hacia el otro. El del otro va a ir una parte de ese voto, pero creo que a la hora de desgranarse es un poco más probable que se desgrane el voto de Tebet que el de Ciro Gómez. Estamos hablando de voto terror acá. Yo voto a tal porque no quiero que gane el otro. Ahora, pregunta que te hago. ¿Son obligatorias las elecciones en Brasil? ¿Cuánto porcentaje de votantes tuvo esta elección? Porque esa es la clave también, a ver si a la dotación van más a votar. Alrededor más o menos de un 73-74% es bueno. Es un buen número. Sí, sí, sin duda. ¿Y es lo que habitualmente sucede en Brasil? Sí, generalmente. Generalmente. Y sobre todo entendiendo este contexto, como te planteo, de absoluta polarización. Yo creo que va a crecer la participación, sobre todo por este factor, por este determinante. Y ahí se va a terminar dando un resultado también bastante reñido. A mí, en lo personal, lo que me preocupa un poco es este contexto. Ya venía con una violencia muy concreta en lo que ha sido esta previa electoral, pero estos 28 días pueden ser difíciles. Claro, porque lamentablemente en las calles de Brasil se han vivido momentos de mucha tensión, tristemente. Y dos asesinatos ya identificados por cuestiones políticas de seguidores de Bolsonaro hacia seguidores del Partido de los Trabajadores. Recordemos que Lula estuvo preso, ¿no? Y después quedó absuelto con todo lo que se habla del Lofar. Evidentemente algo de eso quizás hubo, porque Lula hoy está libre y tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de Brasil. Sin duda. De hecho, el propio Tribunal Federal fue el que se expidió sobre esto, reconociendo que hubo irregularidades sobre el procedimiento que se llevó a cabo. Lo sobreseñeron. Está bueno aclararlo. Absolutamente, sí. De hecho, Lula participa sin ningún tipo de inconveniente legal, lo cual es fundamental a la hora de tener en cuenta. Ahora, entiendo que de esos procesos uno no se termina de limpiar nunca en el sentido de lo que representa. Por otro lado, también comentar que Lula nunca ganó una elección en primera vuelta. Siempre tuvo que ir a balotar. Exacto. Y esto es lo que manifiesta a sus seguidores en el sentido de que se lo vio muy entusiasta hablando de que el lunes se salía a trabajar por la segunda vuelta. Y por el otro lado, el lado de Bolsonaro planteando de que van a ganar, de que entienden que debieron haber ganado en primera vuelta. Bueno, un poco este de vuelta es un poco de consecuencia también a lo que ha sido el discurso previo a la elección. Agustina. Se viene además, bueno, nosotros los argentinos lo conocemos muy bien con la polarización, pero con este resultado claramente va a ser difícil, imagino, gobernar. No sé cómo habrá quedado el Congreso considerando que hay un caudal muy importante de votos hacia Bolsonaro, que quizás nosotros desde acá no esperábamos tanto. De hecho, se esperaba directamente que ganara Lula en primera vuelta. Pero ese 43% de votos para Bolsonaro le da fuerza. No es un muerto político bajo ninguna circunstancia. No, totalmente. No es un muerto político para nada. De todos modos, Brasil siempre ha tenido la característica de tener un Congreso de gran capacidad de negociación, por ponerle algún título, en el sentido de que siempre se buscó llegar a acuerdos. Cuando llega Bolsonaro a la presidencia, llega a ser una espalda muy grande. Y sin embargo, tuvo 150 pedidos de juicio político y no se accedió. No avanzó ninguno. Exacto. Entonces, esto te da la pauta de que a la hora de generar acuerdos, de avanzar sobre negociaciones, el Congreso de Brasil no es de trabar. Claro. Y por otro lado, también plantear que Lula, de ganar Lula, ha sido un político con mucha cintura. Y además, tiene un apoyo internacional muy fuerte. Muy fuerte. De muchos actores. Sí. Va a ser difícil, pensaba sobre todo eso, en el caudal de votos. Pero además, lo que pensaba es que durante los últimos meses, Lula de alguna forma fue cuestionado por los detractores, porque decían que está demasiado viejo, que no tiene la fuerza. Se mostraron y se viralizaron, de hecho, algunas imágenes de él en el debate, en donde en un momento se le queda la mente como en blanco. ¿Cómo pensás que puede llegar a ser un mandato de Lula si finalmente ganara en el ballotage? Yo, en ese sentido, creo que Lula ha sabido armar estructuras fuertes. La propia Texeiras, que es una especialista, digamos, la potencial ministra en Ambiente, un punto fundamental, en lo que sería tanto la gestión de Lula, como la de Bolsonaro. Entiendo que Lula está armando, como un jefe de orquesta, digamos. O sea, yo creo que está convocando actores, bastante, bastante, digamos, fuera de discusión, justamente para tratar de armar un equipo, que esté, sobre todo, vinculado al exterior. Lula plantea el desafío de reinsertar a Brasil en la lógica internacional y de tomar el bastón de lo que es la referencia en Latinoamérica. Claro, en Latinoamérica que se ha corrido un poco hacia los gobiernos un poco más populistas o de izquierda. Rodi, ¿querías preguntar algo sobre el final? tomando un poco lo que decía Agustina con respecto al debate, a mí me sorprendió mucho que nunca fue un debate de ideas, un debate donde se pelearon entre los dos a ver quién era más corrupto. Era tremendo esto. Por eso creo que en un momento hasta Lula se queda como como un upside porque la verdad que era era vergonzoso ver el debate, ¿no? Vos sabés que es interesantísimo lo que planteás porque justamente Lula una de las primeras cosas que dijo fue a ver si ahora podemos debatir cara a cara con Bolsonaro. Yo creo que el debate de echarse culpas de corrupción lo favorece a Bolsonaro. Creo que el debate constructivo del debate de obras de gestión lo favorece un poco más a Lula, pero bueno, hay que tener la capacidad de que no te saquen de eje de poder utilizar las herramientas, ¿no? Bueno, se viene sin lugar a dos un mes muy intenso en Brasil, esperemos que no haya escalada de violencia, 30 de octubre. 30 de octubre y asumiría el primero de enero el potencial presidente. Bueno, vamos a ver, ya nadie se anima a decir nada, a pronosticar nada porque el cierre es bien abierto, hay una pequeña ventaja en favor de Lula pero hay que ver qué pasa con el resto de los votos. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,